Falta la cortina musical acá, falta la cortina musical. Insisto con el bumper. Y el bailecito nuestro, senador de Paula. Vamos a tener que elaborarla, sí. Bueno, Paula, adelante. Arranco oficialmente el fin de semana con los recomendados de Paula. Todo suyo el escenario. Que además, perdón, hoy voy a... Tengo el honor de que el compañero Leo Dorcon me acompañe. Hoy es compartido. Hoy voy a hacer algún aporte. Algún aporte literal. El escolta. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con cine. Tengo... Por favor. Ustedes bien han visto Esperando la Carrosa. Sí, claro. Un clásico. Un clásico. Un clásico que es maravilloso, ¿no? Bueno, en Argentina... Tres empanadas. Tres empanadas. Y así como tres empanadas y qué criatura estúpida y otras cuestiones del estilo que nos quedaron grabados a todos los que vimos Esperando la Carrosa. Miren lo que están viendo ahora es maravilloso. Esas personas que ven ahí mirando un capítulo, un pasaje de la película, están repitiendo de memoria el texto. Estos son... Estas personas son todos fanáticos de Esperando la Carrosa. Que todos los años hacen, por ejemplo, peregrinaciones a la casa donde se grabó. Se sabe en la película de memoria. Ahí está. Lo vemos a Luis Brandoni. Que cuenta que no puede creer lo que pasa con esto. El fanatismo. Y la verdad, ¿no? Es fuerte. Pero estos fanáticos, se saben, parte de las películas hacen imitaciones. Bueno, lo que sucedió fue que Mariano Frigerio y Denise Urfei, los directores de este documental, se enteraron de que había un grupo de personas en la Argentina que se hacen llamar carroceros. Los carroceros. Los carroceros. Los carroceros. Que tienen como este fanatismo exacerbado por la película y que hacen todas estas movidas. Bueno, entonces empezaron a hablar con ellos de a poquito. Encontraron que ahí había una mina de oro, ¿no? Y entonces hicieron este documental que cuenta un poco, muestra partes de la película, cuenta un poco cómo la gente se involucra al punto de que es parte de su vida. Por ejemplo, ahí hay algunos... Son como las nenas de Sandro, pero esperando a la carroza. Exactamente. Por ejemplo, hay gente que dice que ve la película todas las semanas, ¿no? O sea, es parte de su vida. No es un nivel... No es tan buena, ¿no? No, no, para un nivel de fanatismo... Bueno, y entonces este documental que está en Cinemateca, que para los que están suscriptos a Cinemateca sale 50 pesos. Realmente vale la pena porque conocés un mundo maravilloso y además recordás un poco de Esperando a la carroza, que es una película que es muy buena, muy graciosa. Muy graciosa, sí. Claro, tiene partes memorables. Y conocés a personas que realmente dan su vida por la carroza, ¿no? Porque es fantástico. Por la carroza. Por la carroza. Bueno, Cinemateca, 50 pesos para los que son socios y los que no son socios se pueden asociar a Cinemateca, es muy barato. Y tienen... Este es un estreno, pero tienen de todo para ver ahí. Así que está muy bueno. El fanatismo de algunos espectadores con el cine y con las series, ¿no? Yo, por ejemplo, me puedo sentir identificado con algunas cosas. No por Esperando a la carroza, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho la serie Friends. Y yo los diálogos, hay muchos que me lo sé de memoria también. Y yo en una época miraba todas las noches Friends también. Ahora estoy en una pausa, pero... O sea, hay como ciertas cosas con las que yo, particularmente me puedo sentir identificado, no particularmente con esta película, que aparte tiene... Me pregunta Marcia si por eso no vi el partido o no. No fue por eso. Ya piqué al aire porque no vi el partido. Estaba trabajando y después estaba durmiendo, por eso. Pero igual me llama la atención cómo se genera todo un movimiento de gente que hacen, como mencionabas vos, ¿no? Peregrinaciones. Pero tú imagínate juntarte. En el límite de una casa con 10 personas... Bueno, ahora no se puede, pero con 10 personas más a mirar la película y hablarle encima repitiendo los diálogos. Es realmente insólito. Me acordé ahora de los Friends porque ahora sacaron la... Sí, claro. De la reunión de Reunion. ¿Lo viste? Sí, yo lo vi también, sí. No lo vi. Me dijeron que Chandler estaba medio... Bueno, no prefiero no opinar, pero generó polémica eso. Pero me gustó mucho, me vino mucha nostalgia. Ahora, yo de verdad me esperaba un capítulo de verdad, un capítulo de ficción de verdad, como una Reunion de verdad. Pero entiendo también por qué no lo hicieron, porque iba a generar todo tipo de comentarios y quizás no se colmaban las expectativas. Entonces lo que hizo fue un backstage. Pero no adelanto más nada para la gente que no lo ha visto. Sí, no sé si fue sorpresa eso, porque yo llegué con la misma idea, pero porque no había leído nada de la previa. Capaz ya se sabía, yo creo que se había dicho y yo particularmente no lo sabía. O tenía como la expectativa de ver alguna cosa de ficción. Vale la pena igual, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Está buenísimo para los que les gusta Friends. Me encanta que los recomendados participen, todos recomendando. Suena a queja eso, ¿no? No, al revés, todo lo contrario. No, quiero que los recomendados... Esto es lo que vos motivás. Esto es lo que yo quiero, que los recomendados crezcan y todos recomendemos cosas buenas, artísticas. Otro recomendado, otra cuestión. El primer disco del Peyote Asesino, que de alguna forma siempre vuelve y siempre está por ahí, estamos escuchando Elemental, que es un temazo. El primer disco del Peyote, el Peyote Asesino, está acá. Sale en formato físico, vinilo. Se está usando mucho el tema del... Volvió el vinilo. Volvió el vinilo. Y lo van a poder, en breve nomás, va a estar en todas las descripciones. Hay una preventa en la Palacio de la Música, pueden arrimarse hasta ahí y verlo, pero este disco que estamos escuchando, ahí tienen las imágenes del video, que en aquel momento la formación del Peyote era con Fernando Santulo, Daniel Berni, a Juan Campodónico, estaba también Carlos Casacuberta, exacto, y Pepe Canedo. Bueno, ese es el primer Peyote que vuelve a las disquerías y la verdad es una enorme alegría. Bueno, todo vuelve, ¿eh? Todo vuelve, ¿eh? ¿Qué les parece? Bueno, las cosas buenas, viste, que nunca las olvidamos. Bueno, tengo... Viene espacio libros. A ver, dale. Tengo este libras. Espacio literario de... Espacio literario... ¿Cómo es la música que le ponían a la...? Alguna música clásica. Esa música clásica más tranquila. ¿Tararías? No, no, deja. El público no quiere que yo tarare. No sé por qué. Podemos abrir una votación. Ni idea. Daniel Mella, más allá de este libro puntual que les recomiendo, Versiones para Emma, que es el último libro que sacó Daniel Mella, lo sacó el año pasado, les recomiendo a Daniel Mella en toda su extensión porque si no es el mejor escritor uruguayo de los últimos tiempos, pegan el palo. La verdad que es fantástico. Tiene un estilo, además. Es una obra muy particular, ¿no? Sí, es medio oscureli. Es fantástico. Como escribe, yo creo que no es para todo el mundo porque escribe de una forma bastante descarnada y tiene una literatura muy particular, pero para mí es fantástico como escritor. Creo que es muy bueno, por lo menos, conocer parte de su obra. En este libro, él, bueno, cuenta la historia de una editora que le pide, le escriba un libro, de allí se deriva parte de su vida en Nueva York. Los encuentros con Mario Lebrero, que realmente es parte fundamental del libro y que no les voy a adelantar nada porque quiero que lo lean, pero realmente vale la pena y tengo este también que es un nuevo lanzamiento, La Vic de Dios, que es de Fernando Villalba. Fernando Villalba, La Vic de Dios, es un libro que acaba de salir, así que se los dejo para que lo vean allí perfectamente. El protagonista de La Vic de Dios cree ser Dios, lo es, según este libro, en este mundo dice su contratapa no hay remedio certero para los dolores del alma, según afirmó Machado de Asís. Bueno, La Vic de Dios está en todas las librerías, así que lo pueden conseguir por allí, pero ya dijimos, Leo tiene también sus recomendados para nosotros, así que nos escuchamos la atención. Sí, no diría que son recomendados porque no los pude leer. Claro, son libros nuevos que han salido. Novedades. Novedades. Nos mandan muchos libros, a veces algunos invitamos a los autores a charlar acá, Mella estuvo, por ejemplo, pero a veces no podemos consignar todo lo que nos llega, creo que es un espacio bueno que la gente sepa lo que está saliendo, luego los leeremos y veremos si los recomendamos o no. Ahí está, bien. O sea, sería como los recomendados de Paula y los consignados de Leo, sería algo así. Los lanzamientos. Los lanzamientos. Las novedades. Después viste que el tema de las recomendaciones es tan subjetiva también porque a uno le gusta a uno, a la otra no le gusta. Totalmente. A Mercedes Vigino no la voy a presentar, es muy conocida la escritora, ha sacado una novela nueva que se llama El lugar vacío, es una novela que está ambientada en el Islam, entonces aprovecha en el recorrido narrativo para explorar temas que son de actualidad, como la situación de las mujeres en el Islam, el terrorismo, las distintas visiones de esta religión, la relación entre Occidente y el mundo islámico. Ese es el contexto de esta novela que, bueno, promete por lo menos ser polémica. En la contratapa dicen que nadie puede quedar indiferente ante los planteos que los traen, los temas son de actualidad. La otra que tengo es un ensayo político, también tenía la Vic de Dios pero ya lo presentó Paula, se llama 1984, el origen de la izquierda actual, es un libro que lo escribió Mario Maceo que es un ex integrante del MLN, no dice si lo sigue integrando y el planteo es muy interesante, polémico sin duda, si el otro libro prometía ser polémico, este creo que más todavía porque lo que dice Maceo es que la izquierda uruguaya perdió su frescura, su vigor, perdió su originalidad, es como una izquierda atenuada, como lánguida, como esclerosada de alguna manera y sitúa todo ese, el núcleo de ese origen que él lo ve notoriamente por lo que estuve ojeando y por lo que promete la contratapa del libro como algo negativo en el año 1984 cuando según él el Frente Amplio se encolumna detrás de la salida que piensa Julio María Sanguinetti para la dictadura y da origen a todas estas cosas, hay que leerlo, es polémico. El pacto de Clunabay como un pecado original del Frente Amplio que conocemos. Algo así vendría a ser, algo así vendría a ser, pone, sí, no solo el pacto sino el plegarse a una estrategia de salida, de la salida que pasa por el pacto de Clunabay. Ya es polémica el plegar, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien, siempre es bueno recomendar lectura y exhortar a que se lea, así que gracias, chiquilines, muy buenas las recomendaciones, las sugerencias y las informaciones, las novedades sobre los lanzamientos. Viene también mi recomendación porque en un mes lleno de fútbol solo voy a...